¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Len! ¡Len! ¡Muy bien! ¡Ahí no lo sé! Este otro se va por allá con el gordo Y yo me cruzo a agarrar este Porque yo estaba herido el otro Y ahí se sube el gordo ¿Es la barriguera del día? Sí Bueno ¿Es la barriguera del día? ¿Es la barriguera del día? ¿Y la camioneta es esa? ¿Qué era una camioneta? No, no, auto Ah ¿En qué? Logar Ahí funciona el gordo Y el gordo ¿Y eso es el gordo? ¿Y eso es el gordo? ¿Qué comercio? ¿Qué comercio? ¿Qué comercio? Número No, no, auto Número 、 apete